Alumnos de Elías Vázquez Díaz de Nerva han tenido la oportunidad de conocer de primera mano los trabajos de exhumación que el equipo de arqueólogos dirigidos por Andrés Fernández se encuentra realizando las fosas comunes del cementerio municipal de Nerva. La visita se encuadra en el marco de actividades programadas por el propio Centro de Educación Secundaria en torno al Día de la Memoria Histórica. El lunes llegó a los centros educativos las instrucciones para celebrar el Día de la Memoria Histórica y el Departamento de Historia de Elías Vázquez Díaz creyó conveniente en hacer honor a la memoria histórica y realizar una actividad. En ese sentido han pedido la colaboración de otros departamentos y a su vez desde el ayuntamiento y hoy la actividad ha sido de diferentes formas. En un primer lugar ha sido en el instituto donde se les ha explicado el concepto de memoria histórica, un concepto que para muchos de nuestros jóvenes era ajeno a su vocabulario. Hoy han conocido de primera mano qué sentido tiene, porque es el sentido de nuestra historia, de lo que hemos vivido y de lo que Nerva fue en la guerra civil y en la posguerra. Luego han visionado un documental que ayer en camas se hizo difusión y en ellos vemos testimonios de gente que perdió en la guerra civil y en la posguerra a sus seres más queridos y reclaman recuperar a sus difuntos y la identidad de aquellos que ya no están con ellos. Y finalmente, ya que en Nerva está la exhumación de los cuerpos, pues hemos venido para que ellos vean lo que han podido ver en una teoría y están viendo de cerca en qué consiste la exhumación de los cuerpos y que es una parte también de recuperación de esa memoria histórica. Debo de agradecer al Departamento de Historia de Lies Vázquez Ríaz por su compromiso con nuestra historia, la cercanía para que conozcan de primera mano nuestros jóvenes la historia en Nerva y que lo que ven, que fue hace muchos años, todavía sigue siendo una realidad y que necesitamos y creemos conveniente que se recuerde a aquellos que perdieron la vida de una manera ilógica, injusta e irracional. Muchas gracias y desde los centros, sobre todo Elías Vázquez Ríaz, seguirá luchando para que la memoria histórica nunca se olvide. Bueno, pues tras las instrucciones que nos llegó de delegación para conmemorar en este día, 14 de junio, es el día que he señalado en la Ley de Memoria Histórica de Andalucía para homenajear a las víctimas del franquismo y de la guerra civil, pues organizamos esta actividad también con la compañera del Departamento de Lengua y el Departamento de Geografía e Historia, siendo conscientes de la suerte que teníamos de poder hacer esta visita y ver in situ el trabajo de arqueología y lo que es la exhumación de los cuerpos de una fosa en directo y también contar con la suerte de tener aquí a Andrés y un equipo de profesionales que está trabajando en estos momentos. Entonces pensábamos que la actividad que ha tenido una parte previa en el centro, a través de un documental también, que el Ayuntamiento de Cámara nos ha cedido, también que es un municipio que tiene una relación muy estrecha, ya que la columna minera que partió de aquí de Río Tinto y Nerva en dirección a Sevilla para defender a la República, pues fueron interceptados y asesinados algunos de ellos en camas, en pañoletas. Entonces yo que soy de camas, pues también rápidamente con Lola hemos podido montar esta actividad y con el Departamento de Lengua y el de Geografía e Historia. Así que creo que nuestros alumnos han sido muy afortunados en el día de hoy a poder ver en directo el trabajo de campo que se está realizando aquí en Nerva. Hoy es 14 de junio, fecha que recoge la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que recoge como Día de las Víctimas. Es una fecha simbólica porque fue la fecha en la que se hicieron los trabajos de recuperar, con metodología arqueológica en Andalucía en el 2003, la recuperación de los restos de una de las fosas. Entonces a partir de ahí la ley recoge que las unidades didácticas en las enseñanzas en los institutos que he refleado y que se hagan actividades relacionadas con la memoria histórica. A colación de esto, pues aquí en Nerva, aprovechando eso, hoy tenemos la visita de alumnos del Instituto de Nerva, en el que los profesores, dentro de esa jornada, pues ha coincidido que estamos trabajando en la fosa de Nerva. Le han proyectado un documental con los episodios de la cuenca de la columna minera que se acercaron y tuvieron la emboscada en Cama, en Sevilla. Y ahora mismo pues están viendo las pruebas evidentes, tangibles, de lo que fue la represión. Digamos, es un instituto que ha tenido la oportunidad, alumno, de tener la oportunidad de ver no solamente la teoría sino la práctica de los procesos de recuperación de memoria histórica. La Consejería de Educación y Deporte, para contribuir al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2-2017, del 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, promueve la celebración del Día de la Memoria Histórica y Democrática en los centros educativos andaluces. Esta ley se marca como objetivo velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de dicha memoria como legado cultural, en el periodo que abarca de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía. Se trata de una oportunidad para que los centros educativos andaluces puedan abordar el conocimiento de la historia del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, así como apoyar la protección, conservación y difusión de la memoria histórica y democrática como legado cultural de Andalucía. Todo ello permite fortalecer la integración curricular de la memoria histórica y democrática, formar al profesorado en la materia, adaptándose a sus necesidades y demanda e incluir una evaluación permanente que ayudará al desarrollo y fortalecimiento de los valores democráticos. El conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria histórica y democrática vinculados a hechos que forman parte de la historia de Andalucía se incluye de manera transversal en los currículos de educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, permanente de personas adultas, fomentándose así la prevención y resolución pacífica de conflictos, los valores que preparan el alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática y el conocimiento de la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio en el marco de la cultura española y universal.